La empresa Energía Austral recibió la aprobación unánime de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén para el desarrollo de su proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo. La sesión, efectuada en dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental, la mañana de este martes, se resolvió con la aprobación de los 11 integrantes de ese referente, presidido por la Intendenta Pilar Cuevas Mardones. En la esquina de Ogana con Simpson, cerca de un centenar de manifestantes, se congregó a expresar su oposición a ese proyecto, siendo vigilados permanentemente por carabineros e impedidos de acceder hasta el frontis del inmueble donde se desarrollaba la sesión. En tanto, en la sala de sesiones pidieron la palabra el senador Antonio Horvat, la alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez, y un poblador del sector Lago Yulton, expresando cada uno sus particulares opiniones sobre el proyecto Río Cuervo. Finalizadas esas intervenciones, un profesional del Servicio de Evaluación Ambiental procedió a detallar una serie de antecedentes técnicos del proyecto y las respuestas entregadas a las observaciones por los distintos servicios públicos que evaluaron el estudio de impacto ambiental. Alrededor de las 10 de la mañana, cada uno de los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental se refirió a temas sectoriales relacionados al proyecto Río Cuervo, tras lo cual se procedió a la votación de la iniciativa teniendo cada representante ministerial y la Intendenta la posibilidad de aprobar o rechazar. La decisión fue unánime a favor de Río Cuervo y la Intendenta Pilar Cuevas detalló algunas exigencias adicionales que se le harán a la empresa y que se insertan en la política de compensaciones que el gobierno puede aplicar a los proyectos evaluados a través de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Fue la propia primera autoridad regional quien se refirió a esas exigencias en una conferencia de prensa que ofreció al concluir la sesión de la Comisión Evaluadora. Dada las condiciones climáticas regionales, la Seremia ha considerado pertinente exigir en todo momento una embarcación que asegure los tiempos de traslado para que se cumplan los protocolos de salud, por ejemplo, para un infartado o enfermedades distintas a las que se atienden en un policlínico. Esas son las que puedo destacar con mayor veracidad y las que ha puesto esta propia Intendente como Presidenta de la Comisión, dentro de las cuales quiero destacar que se le exige al titular de Río Cuervo, de Energía Austral, que haga un aporte de un 21% equivalente a la tarifa actual de los residentes de la región de Aysén que corresponden al consumo de 2 megas, a los residentes que tienen ese consumo. Este aporte de energía es el equivalente a 60 gigawatts hora año para la región de Aysén. Este aporte deberá ser entregado a la empresa distribuidora, para lo cual pudiese haber algunas modificaciones legales que realizar. Para esto se deberá constituir una comisión de trabajo integrada por el Ministerio de Energía, la Intendencia Regional y el titular. Esta comisión, el gobierno regional podrá decidir integrar a otros proyectos hidroeléctricos ya aprobados, a organismos públicos o privados o a quienes estime competente que puedan participar, como por ejemplo el mundo académico. Para garantizar esta mesa de trabajo, donde deberán aplicarse normativas o reformar algunas normativas para tener acceso a esta rebaja tarifaria. También se ha incorporado que es dicha rebaja, teniendo en cuenta que lo que buscamos es el desarrollo regional, desarrollo sustentable, la disminución de la quema del bosque nativo y la limpieza o la descontaminación de nuestras ciudades. También podrá ser el equivalente a este aporte de energía hecho en recursos monetarios, los cuales deben ser iguales o superiores a la rebaja tarifaria que se busca lograr. Eso en términos generales, con respecto a la rebaja tarifaria, tiene el componente entonces adicional, que si esta comisión lo estima pertinente, podrá ser su equivalente monetario, para ser transferido directamente y que produzca el impacto en la rebaja de la tarifa del usuario final, que estamos buscando, que es del 21% en este proyecto. También se le ha puesto como condición la construcción del camino, solo para fines turísticos, hacia la reserva privada Yulton, que va a construir y poner a disposición el titular a la comunidad y a la región de Aysén, y también la mantención permanente de la ruta hacia Bahía Cantilada, donde construirá una marina con un balneario con toda la infraestructura turística que esto requiere, y esta mantención deberá serla por toda la temporada estival durante el periodo de 10 años. La rebaja tarifaria y las otras exigencias son por toda la vida útil del proyecto. La intendenta se refirió también a una de las exigencias del movimiento social de Aysén, que hacía mención explícita de no evaluar ese proyecto, sino que someterlo a plebiscito ciudadano. Nosotros estamos votando en el día 172, 176 del proyecto, ustedes saben que el plazo total son 180 días, por lo tanto aquí hay una exigencia legal, constitucional, que no podemos eludir. Entendemos que la voluntad de los acuerdos con la mesa siempre ha estado hacia proyectos futuros, en lo que implica mejorar los procesos de participación ciudadana, lo cual yo comparto plenamente, pero absolutamente imposible aplicar los proyectos que ya estaban ingresados al proceso de evaluación, como es el presente proyecto. Las reacciones tras conocerse la aprobación del proyecto Río Cuervo fueron variadas, y a juicio de la alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez, simplemente no se consideraron las múltiples observaciones ciudadanas que se hicieron a ese emprendimiento, y no se recogieron las aprehensiones de los habitantes de esa comuna. Creemos que aquí no se ha privilegiado el bienestar de la gente, y que nuevamente se autoriza un proyecto unánimemente, sin consideraciones tremendamente importantes del estudio de riesgo que realizó la UNTEC, y que afectan a nuestra población, que tienen que ver con fallas activas en el sector justamente donde se prende de emplazar este proyecto, que tiene que ver con la posibilidad de remoción en masa, que ya la vivimos en el año 2007, y que causó la muerte de 10 ayseninos y ayseninas. Hoy día este proyecto genera tal nivel de riesgo, que creemos que debió haberlo asumido el Estado a través de todas estas instituciones, y que lamentamos ver que se aprueba unánimemente, con mínimas observaciones que la verdad que nada dicen de este estudio, y que contempla muchos profesionales de primer nivel de nuestro país, que el propio Estado mandó a hacer, y que hoy día aparentemente ha sido guardado en un escritorio, y que no se ha asumido con responsabilidad este proyecto. Quiero dejar en claro que no estoy en contra de la empresa privada, no estoy en contra de que se generen proyectos en nuestra comuna, pero estos deben ser sustentables y deben abordar todos los riesgos, y creo que en este caso no se ha asumido esa posición responsable de parte de la autoridad regional y de toda esta comisión, y esa es la preocupación que manifiesta la comunidad. Por su parte, el gerente de Medio Ambiente de Energía Austral, Cristian Núñez, señaló que el estudio de impacto ambiental es riguroso y serio, por lo que su aprobación era una decisión que esperaban con mucha tranquilidad. Estamos tranquilos con la aprobación, con la votación, la forma en que se desarrolló. Obviamente tenemos que analizar las condiciones que se han puesto al proyecto, tenemos la convicción que nos podemos hacer cargo de todas y cada una de ellas, y lo que tenemos que hacer a continuación es empezar a trabajar en todos los permisos sectoriales que se requieren para iniciar la construcción. Como hemos visto en la votación, también hay algunas condiciones que son previas al inicio de la construcción, por lo tanto tenemos que hacer la planificación para implementarla. Hay algunas que se inician en 90 días hábiles a partir de la fecha de la RCA, que diría ser los próximos días. Por lo tanto, viene un trabajo intenso, seguimos trabajando también en nuestros otros estudios de impacto ambiental, y creemos que eso se va a materializar en un plazo mediano. La medida más ciudadana es esta rebaja exigida por la presidenta de la comisión. ¿Es viable eso de aplicar en la práctica, Cristian? Tenemos que analizarlo, sabemos que hay ciertas cosas que pueden requerir cambios legales, sin embargo, desde el punto de vista técnico, y las veces que tenemos que hacer, creemos que nos podemos hacer cargo de implementarla. ¿Ustedes esperaban una rebaja, un 21%? Nosotros no teníamos una expectativa al respecto, en realidad lo que nos habíamos fijado como meta era obtener la aprobación, habíamos visto que teníamos la conformidad de todos los servicios técnicos, lo que nos daba tranquilidad que habíamos hecho bien el trabajo, por lo tanto las condiciones que hoy día se han puesto al proyecto tenemos que analizarlas, pero tenemos la convicción de que vamos a trabajar para poder implementarlas de manera óptima. Respecto a la lógica de las compensaciones, y específicamente a las planteadas por la intendenta tras aprobarse el proyecto, el senador Antonio Horvat-Kiss las consideró pésimas e innecesarias. Estas compensaciones que se piden, la verdad es que son ridículas por el tamaño del proyecto, bajar en un 21% la energía eléctrica en la región de Aysén, con una central de pasada del río Cuervo, se puede bajar en un 70%, por lo tanto es en el fondo una manera de maquillar una decisión, el pedir que se haga cargo de un camino, de la mantención de este, el que se haga un camino pequeñito hacia el sector del futuro posible, parque privado en Lago Yulton, son cosas que son migajas al lado del tamaño de un proyecto que cuesta sobre los 1.500 millones de dólares, sin línea de transmisión, y además son funciones del Estado, no tenemos por qué pedírselo a los privados, yo creo que no corresponde, derechamente, aquí una vez más se ha vulnerado la ley, se ha vulnerado la institucionalidad ambiental, estamos obligados a judicializar el proceso, y estamos de una vez por todas obligados a cambiar la ley. Una vez finalizada la sesión, los Ceremis y la Intendenta se retiraron rápidamente del servicio de evaluación ambiental, a bordo de un vehículo policial, siendo insultados y abuchados por los cerca de 100 manifestantes, que finalmente lograron reunirse en el frontis de esa repartición pública. El proyecto Cuervo considera una potencia instalada de 640 megawatts, y generará una energía media anual de 3.750 gigawatts hora. Esta central estará ubicada a 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puerto Aysén. La iniciativa fue presentada a evaluación ambiental en agosto de 2009. Durante su tramitación, hubo cuatro rondas de observaciones y de consultas de parte de los distintos servicios públicos con competencia ambiental.